Hola, ¿cómo están? Es un placer saludarlos. Mi nombre es Mariano Sosaya, soy director artístico del Ballet Folclórico de la Universidad Nacional de las Artes. Permítanme contarles que este es un elenco estable, dependiente del Departamento de Folclore de la Universidad, cuyo decano es el señor Víctor Houston. La dirección general del Ballet Folclórico y también de la compañía de tango de la UNA está a cargo del maestro Rubén Suárez. Es una inmensa alegría para nosotros poder estar compartiendo este programa llamado Las Artes Conectan, dentro del contexto de pandemia y aislamiento que estamos atravesando en nuestro país. Sin más, permítanme presentarles al resto del equipo con el cual vamos a estar compartiendo este encuentro en este videotutorial. Hola, soy Matías Rodogno, director artístico del Ballet Folclórico de la Universidad. En esta ocasión les vamos a brindar una aproximación hacia los elementos más comunes en nuestras danzas folclóricas. Nos van a acompañar Lucía Nanís y Alfonso Davancense, ambos integrantes del elenco. Esperamos que el material les sea de utilidad para quienes quieran acercarse un poco más hacia nuestra identidad cultural. Paso básico Paso básico es el elemento más frecuente en la mayoría de nuestras danzas folclóricas. La ejecución de un paso básico consta de tres movimientos. En primer término, el pie izquierdo avanza con un paso natural y se apoya de planta recibiendo así el peso del cuerpo. El pie derecho apoya en media punta a la par de la mitad del pie izquierdo, recibiendo el peso del cuerpo sobre la misma. El pie izquierdo avanza con un paso muy corto y se apoya de planta recibiendo el peso del cuerpo. Si ejecutamos los tres movimientos en continuidad, podemos decir que hemos realizado un paso básico. Su fonética es un, dos, tres. Esta misma nos permite comprender que la acentuación del paso básico se encuentra en el primer movimiento. La duración musical de un paso básico es de un compás. Por lo tanto, si la figura a realizar, por ejemplo, es un giro de cuatro compases, realizaremos cuatro pasos básicos. Se lleva adelante el mismo procedimiento para realizar el paso básico comenzando con el pie derecho. Posición de brazos y manos para castañetas Ambos brazos se elevan hacia adelante un poco más separados que la medida de los hombros, formando un arco amplio en el cual podamos encontrar una posición cómoda, para así poder generar un flujo circundante de energía que esté dispuesta a la interpretación y comunicación durante el desarrollo de la danza. Las manos aproximadamente a la altura de los ojos, con las palmas enfrentadas entre sí, y dispuestas para las castañetas, las cuales nos brindarán el característico chasquido, sonido producido por el rozamiento impulsivo entre la yema de los dedos pulgar y mayor. Los chasquidos se ejecutan en concordancia con la música. Posición de brazos y manos para el zarandeo Lo que vamos a sugerir es tomar la falda por delante. Puede ser tomada con ambas manos o con una mano en la falda y la otra en la cintura. Generalmente se recomienda que al tomar la falda, los dedos índices y medios se coloquen hacia atrás y los pulgares hacia adelante. Es importante tener en cuenta que la toma y la colocación de los brazos se sientan naturales y estén dispuestas para que el zarandeo se desarrolle con armonía. Brazos y manos en la ejecución del zapateo Los brazos y manos se disponen naturalmente al costado del cuerpo. Durante el zapateo deberán obviarse los movimientos que no correspondan al impulso natural del cuerpo. Se recomienda que no tomen mayor protagonismo y que solo estén dispuestos a una respuesta orgánica propia de la ejecución del zapateo. El pañuelo El pañuelo es el elemento accesorio que más aparece en el repertorio de nuestras danzas folclóricas y actúa como una de las piezas claves para la expresión. Enarbolarlo es uno de los recursos más utilizados. Para ejecutar dicha acción se lo toma generalmente con el dedo pulgar y el mayor de la mano derecha. Una vez tomado se eleva el brazo por encima de la cabeza y se realizan movimientos con formas de ocho por medio de la articulación de la muñeca. La dinámica y la energía con que se realizan los movimientos del mismo están relacionadas directamente con la interpretación y la expresión que se quiera desarrollar. Además de enarbolarlo se puede encontrar tanta variedad en su utilización como intérpretes haya. Posición de brazos y manos para molinete Al realizar esta figura ambos bailarines se tomarán con la misma mano a la altura aproximadamente del rostro con los codos semiflexionados. Las palmas se van a apoyar una con la otra en forma similar a una pulseada. Las manos así tomadas se van a transformar en el eje para el desplazamiento de la figura. Palmoteo Ambos brazos van a elevarse hacia adelante aproximadamente a la altura del pecho o del rostro con los codos semiflexionados para ejecutar la posición. Las palmas o palmoteo pueden ser utilizadas como complemento de alguna figura en el desarrollo de alguna danza como por ejemplo en el carnavalito o la media caña y también pueden ser ejecutadas durante los momentos de preludio o introducción de la danza. No es un elemento obligado a realizarse pero muchas veces nace como un gesto de alegría al ritmo de la música antes de comenzar el baile en firme. Paso arrastrado Es un paso que tiene dos movimientos y una duración de medio compás musical. Su fonética es un dos, acentuando en su primer movimiento. Su mecanización Durante el primer movimiento el pie izquierdo va a avanzar con un paso corto arrastrando la media punta sobre el piso con una leve flexión de rodilla para luego descender y apoyar el talón hasta la planta recibiendo aquí el peso del cuerpo. Durante el segundo movimiento el pie derecho va a avanzar del mismo modo con un paso apenas más largo hasta apoyar de planta un poco más adelante que el izquierdo. Paso salto Es un paso que tiene dos movimientos y una duración de medio compás musical. Su fonética es un dos, acentuando en su primer movimiento. Su mecanización podemos describirla de la siguiente manera. Durante el primer movimiento el pie izquierdo va a avanzar con un paso corto y apoyar de planta recibiendo el peso del cuerpo. En simultáneo se va a producir una flexión de rodilla y el pie derecho se va a elevar quedando en el aire. Durante el segundo movimiento el pie izquierdo, mientras el derecho todavía permanece en el aire, va a realizar un pequeño salto en el lugar y apoyar nuevamente de planta recibiendo el peso del cuerpo. El próximo paso se mecanizará igual comenzando con el pie derecho.